... Al sur de Florida, un niño de 6 años sale a jugar y no vuelve a ser visto. Cada minuto cuenta, y tratándose de alguien de 6 años, aún más, claro. La carrera por encontrarle adentro a los investigadores en un territorio inexplorado y les plantea una terrorífica teoría. Uno de los rumores que circulaban era que Ashley había sido sacrificado por un curandero vudú. Veremos el caso de una universitaria californiana que desaparece en el campus. Su compañera de habitación volvió tras un fin de semana largo y entonces fue cuando por fin sonó la alarma. El principal testigo es también un sospechoso en potencia. Pero antes veamos un caso reciente de otra joven que desapareció cerca del campus universitario. El 3 de junio de 2011, Lauren Aspierre desapareció tras salir a divertirse una noche en la ciudad. Hay pocos detalles sobre la desaparición de este estudiante de segundo curso en la Universidad de Indiana, pero lo que se sabe es revelador. Antes de la 1 de la madrugada del 3 de junio, Lauren sale de su apartamento en Bloomington y se dirige al cercano Kilroy Sports con su amigo y compañero de estudios, Corey Rossman. A las 2 y 48 de la madrugada, las cámaras de vigilancia captan a la pareja dirigiéndose al apartamento de Rossman, a una manzana de distancia. Tras acompañar a Rossman, que está visiblemente ebrio, se cree que Aspierre visitó el apartamento de otro amigo, Jason Rosenbaum, que es vecino de Rossman y también estudia en la Universidad de Indiana. Luego, a las 4 y media de la madrugada, las cámaras próximas al edificio de apartamentos de Rossman captan a Lauren Aspierre saliendo de allí, presumiblemente de camino a su casa. Pero Lauren nunca llegará allí, de hecho no se vuelve a saber de ella. La policía interroga a numerosos testigos presenciales que vieron a Lauren esa noche, incluyendo a Corey Rossman y a Jason Rosenbaum, pero no se identifica a ninguno como sospechoso. Tras 6 semanas buscando a Lauren, los investigadores siguen tan lejos de resolver el caso como al principio. En 2005 recibió una llamada. Diciéndome que mi hija Natalie había desaparecido. La peor pesadilla de cualquier padre se había hecho realidad para mí. Me vi embarcada en una lucha inimaginable. Mi búsqueda de respuestas le dio un nuevo objetivo a mi vida. Devolver a los desaparecidos a sus hogares y llevar a los criminales ante la justicia. Sin pistas con Beth Holloway. Casi dos décadas antes de que Lauren Speer desapareciera en las calles de Bloomington, en Indiana, otra joven universitaria había desaparecido ya en similares circunstancias. Pero las investigaciones que se llevaron a cabo en cada uno de estos casos no pudieron ser más diferentes. En la primavera de 1995, Christine Smart, natural de Stockton, California, se gradúa en el Instituto Lincoln. Christine se imagina su vida futura llena de gente y lugares nuevos. Christine era la aventurera de la familia. Cada vez que surgía la posibilidad de vivir una aventura, ella estaba dispuesta a apuntarse. Ella no seguía a los demás, ella iba adelante. Hacía lo que le gustaba y ponía pasión en todo cuanto hacía. Ese otoño, Christine se matricula en la Universidad Estatal Politécnica de California, en San Luis Obispo. ¿Qué sueños y esperanzas tenía Christine para el futuro? A Christine siempre le había interesado la arquitectura, pero al minuto siguiente podía decirte que lo que quería era ser una gran periodista, entrevistar a mucha gente interesante y recorrer mundo. Nadie podía convencerla de que algo era imposible. Pese a las fuertes exigencias académicas y a su apretada agenda, Christine nunca se olvida de llamar a casa. Llamaba a casa cada domingo por la noche. Aún no abundaban los móviles y no era tan fácil, pero ella quería hablar con todos. Lo mismo ocurre el 24 de mayo de aquel año, el viernes antes del Día de los Caídos. Esa noche, mientras se prepara para salir, Christine llama a casa y deja un mensaje a sus padres. Fue antes de salir de fiesta y su mensaje fue, tengo buenas noticias, ya os llamo el domingo. Christine no da más detalles sobre esas buenas noticias y por eso sus padres tienen aún más ganas de hablar con ella. Pero pasa el domingo sin que Christine llame. Cualquier otro domingo la habríamos llamado, pero como era un fin de semana largo, supusimos que nos llamaría el lunes. Pero a mediodía del lunes, que era el Día de los Caídos, aún no hay noticias de Christine. Esa tarde, su compañera de habitación regresa de un viaje de fin de semana y ve algo raro. Todos los efectos personales de Christine están allí, pero ella no aparece. Cuando su compañera de habitación empieza a preguntar por ella, descubre que nadie ha visto a Christine desde el viernes. Su amiga decide llamar a la policía del campus. Más tarde, ese mismo día, suena por fin el teléfono en el hogar de los Smart, pero no es la llamada que los padres de Christine estaban esperando. Era un agente de la policía de la universidad que llamaba para decirnos que estaban algo preocupados por Christine y preguntarnos si había venido a pasar el fin de semana en casa. Y entonces es cuando se te dispara el instinto de madre y piensas, algo va mal. Parece que Christine Smart ha desaparecido. Pero pese a la preocupación de su madre, la policía del campus se muestra reacia a abrir un caso de persona desaparecida o a iniciar una búsqueda oficial de Christine. La policía del campus creía que ella podía haberse tomado unas vacaciones y que estaría viajando por algún lado. Llega la mañana del martes y aún no se sabe nada de Christine, así que su padre, Stan, recorre en coche los 400 kilómetros que separan su casa en Stockton del campus de San Luis Obispo. Una vez allí, convence a la policía de la universidad para que pongan carteles de persona desaparecida. Los agentes empiezan también a comprobar los relatos de quienes vieron a Christine la noche en que desapareció. Casi todos sitúan a Christine de camino a la zona de colegios mayores. Christine propuso que fuesen a una fiesta de un colegio mayor, pero dos de sus amigas tenían que estudiar para un examen y otra casi fue con ella, pero luego decidió no ir. Así que dejaron a Christine en aquel colegio mayor. Y ella allí conocía a la gente, ¿verdad? Conocía a gente que iba a ir a la fiesta, pero habría estado igualmente tranquila y feliz yendo allí y volviendo ella sola. Aunque Christine no tiene edad suficiente, se le sirve alcohol sin problemas durante la fiesta. No sé de muchos universitarios que no beban alcohol durante su primer año en la universidad, sobre todo en una fiesta de colegio mayor. ¿Que si ella bebía mucho? No. Pero según lo que cuentan los testigos presenciales, a eso de la una de la madrugada, Christine está tan bebida que tres de sus compañeros tuvieron que acompañarla hasta su residencia. Encontraron a Christine sentada en esta zona verde. Al parecer fue entonces cuando la ayudaron y empezaron a acompañarla de vuelta a su residencia. La policía del campus llama a esos tres estudiantes para interrogarlos. Los tres cuentan la misma historia. Poco después de las dos de la madrugada, dejaron a Christine a pocos metros de su residencia antes de volver cada uno a su casa. Y esa fue la última vez que alguien vio a Christine. Iba andando hacia la residencia. Pero al parecer Christine nunca llegó a su habitación. ¿Por qué? Como no hay signos de actividad electiva por parte de los tres estudiantes que acompañaron a Christine a casa, la policía se plantea la teoría de que Christine, al estar bebida, pudo irse sin más. Pero no hay testigos que confirmen esa teoría. Pasan los días y no hay ni una pista sobre el paradero de Christine. Pasan un día, pasan dos. Y cuando te quieres dar cuenta, ya tienes un mapa en la pared de la cocina con los sitios donde se la vio por última vez marcados. Los Smart no abandonan su cruzada por encontrar a Christine. Se te rompe el corazón. Pero no puedes perder el ánimo porque tienes que mantenerte en pie y buscar recursos que te ayuden a encontrar a tu hija. Los esfuerzos de los Smart por fin empiezan a rendir sus frutos. La noticia de la desaparición de Christine se ha extendido por toda la región y empiezan a llegar pistas. Nos llegaron informes diciendo que la habían visto en una tienda o en otra ciudad. Y cada vez que decían que la habían visto, mi marido cogía el coche y se iba para allá. Y así estuvo por toda California y Nevada. ¿Será sencillamente que Christine se ha escapado? Alguien llega a decir que la ha visto en Canadá, pero como muchas otras veces, resulta que han confundido a otra persona con ella. Si eres rubia y eres alta, puede ser bueno o una maldición, porque todo el mundo se fija en ti. La búsqueda de Christine vuelve a estar como al principio y los Smart empiezan a creer que algo terrible ha sucedido. ¿Cuál fue su impresión instintiva sobre lo que pudo haberle ocurrido a su hija? Bueno, que algo no fue bien. Que le habían hecho daño de algún modo. En San Luis Obispo, Christine Smart, alumna de la Universidad Politécnica de California, sale de una fiesta universitaria y desaparece, sin que aparezca ningún indicio de lucha o criminal. Ante los ruegos de la familia Smart, la policía del campus solicita la ayuda de la oficina del fiscal del distrito. Los investigadores de la fiscalía del distrito empiezan por revisar las transcripciones de los interrogatorios iniciales a los testigos y enseguida descubren que Paul Flores, de 19 años, uno de los tres compañeros que fueron a la fiesta y acompañaron a Christine hasta su residencia, se quedó con ella un poco más que sus amigos. Le prometió al individuo que iba con ellos que la llevaría sana y salva hasta su casa. Este nuevo detalle supone un salto en la línea temporal de la noche en que Christine desapareció y significa que Paul Flores fue el último en ver a Christine con vida. Eso hace que los investigadores se alarmen y no solo por eso. Tenía un ojo morado y tenía arañazos, lo cual no es especialmente llamativo salvo cuando la policía ha hablado contigo sobre una persona desaparecida. Los investigadores sospechan aún más cuando los compañeros de estudios de Paul Flores les cuentan que se dieron cuenta de sus lesiones al día siguiente de que desapareciera Christine. Y además, que Flores cambió varias veces de historia al explicar cómo se hizo esas lesiones. Si se las hizo estando borracho, cayéndose sobre un arbusto, ¿por qué no dijo Dios, anoche me emborraché y me caí en un arbusto? Lo que hace mucho más llamativas esas lesiones es que mienta sobre ellas. El 19 de junio, los investigadores interrogan más a fondo a Flores y le preguntan sobre sus lesiones. Flores dice ahora a los investigadores que se hizo las lesiones al golpearse un ojo con el volante mientras instalaba un radiocasete en su coche. Pero un aspecto de la historia de Flores no cambia y es su relato de los últimos momentos que pasó con Christine. Los investigadores tienen sus dudas. Proponen a Flores que se someta a la prueba del detector de mentiras, pero él se niega. Aún así, eso no basta para acusar a Flores. Si siguen adelante sin tener las mejores pruebas posibles o con un caso débil, el acusado sale absuelto, queda libre el resto de su vida y no se le podrá volver a juzgar por eso. Siempre es deseable contar con alguna prueba física convincente. Pero ni los investigadores del fiscal del distrito ni la policía del campus están acostumbrados a trabajar en un caso de posible secuestro. Y por eso, el 26 de junio el caso pasa oficialmente a manos de la oficina del sheriff de San Luis Obispo. Recibimos una llamada diciéndonos que el departamento del sheriff se iba a ocupar del caso, lo cual fue un enorme alivio para nosotros porque pensamos que se iban a ocupar unos profesionales que sabían cómo llevar este tipo de situaciones. Una vez toman el caso, los oficiales del sheriff se lo toman con más urgencia. Cuanto más tiempo pasa, más probable es que se pierdan pruebas, que se pierdan recuerdos, informaciones específicas. Así que, según pasa el tiempo, más probable es que se pierda información. En cuestión de horas, los ayudantes del sheriff peinan el campus de la Politécnica de California con perros buscadores de cadáveres, esperando encontrar algún rastro de Christine. Y los abuesos hacen enseguida un impactante descubrimiento que parece vincular definitivamente a Paul Flores con la desaparición de Christine. En todo el campus, los perros solo dieron la alerta en una habitación y se trataba del dormitorio de Paul Flores. ¿Los perros buscadores de cadáveres detectaron el olor de unos restos humanos en el dormitorio de Paul Flores? Exacto. Así que, en la habitación tenía que haber alguien que hubiera tocado o hubiese estado cerca del olor de la muerte. De todas las habitaciones, de todas las camas, se fueron al rincón de su cama y a su cubo de basura. Los Smart creen que es poco probable que un perro buscador de cadáveres detectase erróneamente el olor de los restos de Christine y que aquello sugiere que ella murió en ese lugar en concreto o que murió a manos de alguien que había estado recientemente en esa habitación. El compañero de habitación de Paul no estaba durante el fin de semana en que Christine desapareció y por tanto, Paul sabía que podía disponer de su habitación sin limitaciones y tuvo oportunidad de llevarse allí a una chica que estuviera bajo los efectos del alcohol. Parece el descubrimiento que los investigadores estaban buscando, pero los forenses son incapaces de encontrar ninguna otra pista en el dormitorio de Paul Flores. Ello se debe a que como el semestre estaba a punto de acabar, la policía del campus había dado permiso para que se limpiase y desinfectase la habitación. Es un trabajo policial patético, un trabajo penoso. Debieron ir allí con un equipo forense y aspirar toda la habitación buscando fibras y en vez de eso mandaron al servicio de limpieza a limpiar la habitación destruyendo cualquier prueba. Sin ningún indicio adicional a los investigadores les es imposible acusar a Paul Flores de ningún crimen y por eso la oficina del sheriff obtiene una orden para registrar la casa de Flores en la vecina localidad de Arroyo Grande y allí realizan otro extraño hallazgo. Encontraron muchos recortes de prensa sobre Christine escondidos bajo los colchones. Uno podría decir que Paul los guardó porque estaba directa o indirectamente implicado. Aún así no es suficiente como para que la policía acuse a Paul Flores de ningún delito. ¿Qué explicación les dieron los investigadores para no arrestar a Paul Flores? Nos dijeron que el caso no podía avanzar porque no había aparecido un cadáver ni tampoco un arma. La familia Smart cree tener todas las pruebas que necesitan y el 26 de noviembre presentan una demanda civil contra Paul Flores por el homicidio involuntario de Christine esperando que el caso saque la verdad a la luz. Nadie tiene ninguna esperanza de que esté viva. Esa noche no desapareció. Esa noche fue asesinada. Pero en su declaración preliminar Flores se niega a confirmar o negar hasta el más simple de los hechos. Le preguntasen lo que le preguntasen sobre lo ocurrido aquella noche o justo antes él se acogió a la quinta enmienda. Con el silencio de Flores el juicio civil queda paralizado. No tenemos ninguna prueba de ADN ni un arma ni ninguna señal y tampoco tenemos ningún testigo. Esto es un terreno abonado para tener una duda razonable. El hecho de que haya tomado la decisión consciente de no compartir esa información es como apuñalar a alguien en el corazón. Es indescriptible sencillamente indescriptible. Pero los investigadores no se dan por vencidos. Más de seis meses después de la desaparición de Christine inician una búsqueda en una propiedad que la familia Flores tiene para alquilar. Durante el registro la mujer que tiene alquilada la casa da a los investigadores algo que ha encontrado a la entrada de su casa. Es algo que lleva tanto tiempo desaparecido como Christine Smart un pendiente de turquesas. Esos eran sus pendientes favoritos. No aparecieron entre sus efectos personales pese a que no se había sacado nada de su habitación. Eso es una prueba muy convincente. Es una prueba palpable. Pero en cuanto se etiqueta el pendiente como prueba la investigación sufre otro varapalo en lo que parece una creciente lista de contratiempos catastróficos. lo metieron en un cajón equivocado y se extravió para siempre. Sin esa prueba física crucial las autoridades siguen sin poder plantear una acusación contra Paul Flores. A veces la prueba más diminuta puede ser la más comprometedora y en este caso pudo ser ese pendiente. La pérdida inicial de tiempo y la desaparición de esa prueba parecen haber hecho un daño irreparable al caso. 15 años después la familia Smart sigue sin entender lo que le ocurrió aquella noche a su hija. Pero su desaparición al igual que la de Lauren Speer en 2011 y la de Natalie Holloway en 2005 son un desgarrador recordatorio de lo rápido que una noche de fiesta entre amigos puede convertirse en la peor pesadilla para unos padres. Denise, hay muchas similitudes entre el caso de Christine y el de Natalie. ¿Qué cree usted que ocurrió? Se aprovecharon de ella y espero que su muerte fuese accidental y que podamos encontrarla. No podemos esperar algo distinto a lo ocurrido pero sí al menos traerla a casa y darle reposo. Christine Smart fue vista por última vez en San Luis Obispo en California el 25 de mayo de 1996. Mide un metro ochenta y cinco tiene el pelo rubio oscuro y los ojos marrones. Ahora tendría treinta y cuatro años. Cada año y miles de inmigrantes llegan a Estados Unidos en busca de una vida mejor para ellos y para sus hijos. pero el sueño americano de una familia se convirtió en pesadilla cuando su hijo de seis años desapareció a plena luz del día y su búsqueda planteó una serie de escalofriantes posibilidades. El pequeño municipio de Farm Workers a las afueras de Immokale en Florida es una de las comunidades más singulares de Estados Unidos. Aquella comunidad está formada por un montón de nacionalidades desde mexicanos guatemaltecos otros hispanos y también haitianos. Brian Clairvoy también es inmigrante y llegó a Haití con el sueño de convertirse en oficial de policía. Ahora es detective del condado de Collier y presta servicio en Farm Workers cuyos habitantes trabajan los campos y huertos de cítricos del sur de Florida persiguiendo cada cual su versión del sueño americano. ¿Cuáles son los retos de trabajar en una comunidad con tantas culturas diferentes? Una de las dificultades que tenemos es la barrera idiomática pero dado que yo hablo criollo y un poco de español tengo una cierta ventaja. ¿Diría usted que Farm Workers es una comunidad muy unida muy entrelazada? Sin duda alguna sí. No importa que seas hispano o haitiano todo el mundo conoce a todo el mundo. Esa unión es la que hace de Farm Workers una de las comunidades más seguras de la zona. Los niños juegan entre ellos y corren por ahí pero todo el mundo les está vigilando. Pero eso cambió el 10 de enero de 2009. Todo empieza aquella mañana en casa de una inmigrante haitiana llamada Marie Neida. Mientras Marie se prepara para ir a trabajar su novio Antal se dispone a pasar el día con el hijo de Marie Adji. Antal no es el padre biológico de Adji este vive a 1.100 kilómetros de distancia en Haití y Adji sufre un retraso en su desarrollo que limita su lenguaje a menos de 30 palabras. Aún así Adji y Antal son inseparables. Estaban muy estrechamente unidos y cuando su madre estaba trabajando Adji se quedaba con Antal. Todo lo que hago lo hago con Adji. Le quiero como si fuese hijo mío. Le considero mi hijo. Antal y Adji pasan la mañana del día 10 paseando juntos. Esa tarde los dos van a hacer una visita a la abuela de Adji Yesula. Estuve jugando al dominó con los vecinos de al lado. A eso de las 4 y media le di de comer en casa de su abuela y luego me fui a hacer la colada y le dije que si se quedaba afuera que jugase en el porche donde su abuela pudiese verle. Tras marcharse a Antal Adji vuelve afuera a jugar en el jardín delantero. Adji estuvo jugando en el jardín de delante de la casa al fondo de la calle sin salida con otro montón de chicos y la abuela miraba cada 15 o 20 minutos para comprobar que seguía ahí y que todo iba bien. A las 5 y media de la tarde la abuela de Adji vuelve a mirar pero esta vez él no está. Salí afuera y pregunté a los niños ¿dónde está Adji? Y me dijeron no sabemos a dónde se ha ido. Pocos minutos después Antal regresa de la lavandería Yesula le cuenta que Adji ha desaparecido los dos deciden separarse y buscar a Adji por el vecindario llamé a todas las puertas donde sabía que vivían niños que jugaban con Adji en cada puerta a la que llamé la gente me dijo Adji no está aquí aquí no está miraron entre los edificios miraron por donde los columpios se hacía de noche y los padres llamaban ya a los demás niños para que volvieran a casa a cada momento que pasa Antal y Yesula se van poniendo más y más nerviosos pero dudan en llamar a la policía en Haití la gente no confía en la policía y cuando vienen a Estados Unidos siguen teniendo la misma mentalidad y piensan que la policía está ahí para hacerles daño pero a las siete y media de la tarde siguen sin tener rastro de Adji así que su abuela Yesula por fin cede al final dije ya es hora llama a la policía llama a la policía momentos después los ayudantes del sheriff del condado de Collier se presentan en el lugar del suceso los ayudantes llegaron allí probablemente en tres o cuatro minutos había desaparecido un niño pequeño así que todo el mundo que estaba disponible acudió y empezaron a buscar a Adji también se llama a los servicios de urgencias e incluso al FBI cada minuto cuenta y si se trata de alguien de seis años y con una capacidad mental más reducida obviamente el riesgo es mayor la barrera del idioma complica la búsqueda de Adji el inglés no es la lengua materna de ninguna de las cientos de familias que viven en Farm Workers aunque alguien sepa hablar bien el inglés si su lengua materna es otra puede haber alguna palabra que yo use y que ellos no van a entender los investigadores llaman al ayudante Clairvoy para que ayude a salvar el problema de comunicación mucho de lo que hice fue explicarles que si daban un poquito de información a la policía esta tendrá un poco más donde investigar y gracias a una conversación que el oficial Clairvoy mantiene con uno de los vecinos de Adji los investigadores descubren que el niño puede no haber desaparecido sino haberse escondido nos enteramos de que Adji se escondía cuando se asustaba así que nos propusimos revisar todas las casas todas las viviendas que estuvieran vacías los áticos y los apartamentos cualquier sitio en el que pudiera esconderse un niño siguieron pensando que quizás se había escondido y que le iban a encontrar en cualquier momento al cabo de una hora la policía seguía buscándole y no le encontraron y Antal dice que para entonces él ya creía que era una situación muy grave justo antes de medianoche la madre de Adji Marí vuelve a casa tras 16 horas de trabajo su familia le cuenta que Adji ha desaparecido en ese momento sentí que me moría fue como si me hubiese muerto él era mi hijo mi hijito querido en la comunidad floridana de Farmworkers Adji Desir de 6 años ha desaparecido del patio delantero de su abuela pero pese a la intensa búsqueda de amigos familiares y policía Adji sigue sin aparecer a las 7 y media de la mañana siguiente los investigadores traen a perros abuesos para que ayuden en la búsqueda los abuesos detectaron un rastro esa noche en tres localizaciones distintas la primera fue justo a lo largo de la verja de las casas aquí todo a lo largo de la verja hasta unos 400 metros el segundo rastro que siguieron bajaba desde la campana y los perros lo siguieron hasta esa zona entre los matorrales luego siguieron un rastro justo enfrente del lado de la calle en donde estaban jugando los niños hasta el parque en la cancha de baloncesto es el segundo de los rastros el que lleva a los matorrales el que más preocupa a los investigadores ahí hay animales depredadores he visto caimanes de tres metros en esa zona hay panteras de florida gatos salvajes y diversas serpientes venenosas si Edgy está en esos matorrales no hay momento que perder los equipos de búsqueda y rescate trabajan a toda marcha esta fue probablemente una de las mayores operaciones de búsqueda terrestre en la historia del condado de Collier tuvimos todoterrenos de pantano y perros buscadores de cadáveres buscando sobre el agua en lanchas y andando entre los bosques abrimos todas las madrigueras también pusimos controles y paramos a cualquier coche que viniera o se marchase de farmworkers la búsqueda con todo su despliegue empieza a atraer la atención nacional era una gran historia el caso de Edgy apareció en los programas de noticias de la televisión por cable y su cara salió en las portadas de las revistas la atención mediática provoca una ola de avistamientos desde Miami hasta Canadá recibimos todo tipo de informaciones desde que habían visto a Edgy en algún evento eclesiástico hasta bordo de un avión de aerolínea pero tras una semana de búsqueda y más de 200 informaciones recibidas no se hace ningún avance real así que los investigadores recurren a las últimas personas que se sepa que vieron a Edgy con vida sus familiares pero interrogarles resulta difícil la abuela estaba de rodillas llorando era difícil hacerle una entrevista se atragantaba Antal no acababa de creérselo la madre creo que estaba en una nube en estado de shock para describirlo mejor los tres miembros de la familia de Edgy pasan por la prueba del detector de mentiras y los tres la pasan sin mayor problema pero por Farm Workers circula una teoría que sugiere que aunque la familia de Edgy no jugó un papel directo en su desaparición pudieran ser indirectamente responsables pero no ya de su desaparición sino de su muerte había cierta preocupación de que se hubiese llevado a Edgy a un curandero vudú para que le librase de los malos espíritus que le estaban causando su discapacidad y de algún modo aquello les hizo pensar a algunos que quizá algo salió mal y sin querer el niño murió sin más indicios que seguir los investigadores comienzan a comprobar la teoría del vudú y la comunidad que hasta entonces había sido receptiva a sus esfuerzos de inmediato cierra filas tenían miedo de la repercusión que lo del curandero vudú pudiera tener en el barrio y que este maldijera a sus familias con lo que enfermaría no tendrían problemas económicos pero no solo los lugareños tienen miedo al poder del vudú teníamos a un estudiante que trabajaba con nosotros y que no quiso entrar en algunas de las casas porque reconoció algunas estatuas de vudú a la entrada ¿podría haber muerto Adji a manos de un curandero vudú? ¿y podría su familia estar mintiendo a la policía para intentar ocultarlo? si bien está claro que se practica el vudú en la comunidad no hay ninguna evidencia concreta que relacione eso con la desaparición de Adji decididos a llegar al fondo de esta teoría los policías piden a Marie a Yesula y a Antal que vuelvan a someterse a dos pruebas más con el polígrafo creo que se las hicieron tres veces como madre no puedo imaginar que mi hijo desapareciera y que luego me tuvieran por sospechosa la familia de Adji pasa la prueba del polígrafo y el 13 de febrero son oficialmente descartados como sospechosos y los rumores sobre los rituales de vudú y los sacrificios humanos son acallados de una vez por todas pero hay otro miembro de la familia de Adji a quien la policía quiere descartar como sospechoso su padre biológico Yves Desir que aún vive en Haití te preguntas si es posible que su padre viviendo en otro país quisiera recuperar a su hijo la teoría resulta más plausible dada la proximidad de farm workers al puerto de Miami donde se sabe que se trafica con seres humanos existe la posibilidad de que le mandasen a Haití en un carguero porque todos sabemos lo improbable que es que fuese en avión dadas todas las medidas de seguridad pero a bordo de un barco carguero no es imposible no es en absoluto difícil llamé al padre de Adji a Haití hablé con él y lo único que pudo decirme fueron palabras de pena y de furia me regañó por dejar que algo le hubiera pasado a Adji basándose en esa conversación Marie está convencida de que el padre de Adji no tiene nada que ver con la desaparición de su hijo pero los investigadores no están tan seguros el FBI envía a unos agentes a Haití y pone cámaras de vigilancia al padre de Adji hicimos que algunos de nuestros agentes que viajaban a Haití con frecuencia trabajasen con las autoridades haitianas y se le interrogó y se identificó la zona donde estaba viviendo y se entrevistó a testigos de la zona y estamos convencidos de que Adji no acabó en Haití pero si el padre de Adji no lo tiene ¿quién entonces? había unos 18 o 20 agresores sexuales registrados viviendo en el mismo Imokali había uno viviendo en Farm Workers la policía interruga al ex convicto de agresión sexual registrado en Farm Workers y descubre que estaba apostando en el casino en el momento en que Adji desapareció pero en una comunidad como Farm Workers es más probable que Adji fuese raptado por un depredador sexual no registrado uno de los problemas con las comunidades de inmigrantes es que se mueven de estado en estado así que si eres un trabajador inmigrante y cometes un crimen sexual nosotros no sabemos que eres un delincuente sexual así que eres una amenaza que desconocemos hace ya cuatro días que Adji un pequeño de seis años con una discapacidad psíquica desapareció del patio delantero de casa de su abuela tras agotar cuántos recursos había a su alcance los investigadores no han avanzado nada en su búsqueda pero si Adji ha sido secuestrado ¿dónde está ahora? aún no hemos encontrado esa pista que esperamos aquella que nos haría estar más cerca de encontrar a Adji entonces el 13 de enero las autoridades reciben su pista más prometedora hasta el momento una dependienta de una tienda cercana cuenta la policía que tiene un vídeo de vigilancia en el que se ve a Adji en compañía de un hombre adulto miré la grabación y quedé convencida de que era Adji no sólo el niño del vídeo se parece a Adji sino que el hombre con el que va se parece asombrosamente a un vecino y cuando los investigadores comprueban la coartada del hombre para el día en que desapareció Adji se plantean aún más dudas el día en que desapareció Adji él llegó tarde al trabajo estaba sudoroso y muy nervioso hizo cosas que en aquel momento nos parecieron sospechosas no sabíamos si Adji se había escapado con él en un momento dado y por eso estaba con él en la tienda ¿es el vecino del vídeo el raptor de Adji? la policía pide a la dependienta de la tienda que identifique al sospechoso entre varias fotos la dependienta eligió a la persona a la que estábamos investigando al parecer los investigadores están a punto de resolver el caso pero al interrogar a la dependienta los acontecimientos dan un giro inesperado mientras hablaban con la dependienta resultó que el individuo volvió a la tienda y ella le identificó ese es el tipo del que estoy hablando pero no lo era era un hombre que estaba con un niño que se parecía mucho a Adji pero no era él al quedarse sin ninguna otra pista fiable los investigadores dan por finalizada la enorme operación de búsqueda de Adji pero un equipo de oficiales estatales y federales siguen dedicados a resolver el caso la búsqueda no ha parado sigue en marcha el caso no se cerrará hasta que le encontremos eso es lo que te mantiene en marcha la idea de encontrarle de volvérselo a sus padres que se reúna con ellos localizarle y descubrir qué le ha pasado eso es lo que te da fuerzas para seguir es un buen niño es un niño muy dulce un niño especial era un regalo que Dios me dio y algún día puede que incluso sea hoy le encontraré y cuando le encuentre no le volveré a dejar marchar nunca dejaremos de buscar a Adji y nunca dejaremos de trabajar con los medios de comunicación para ayudar a que se sepa y trabajaremos con la policía de todas las maneras posibles porque con su ayuda y la ayuda de Dios sabemos que Adji volverá a casa lo sabemos aunque nadie puede decir con certeza qué ocurrió el día en que desapareció Adji los investigadores creen que lo más probable es que fuese raptado por alguien que viviera en Farm Workers o en los alrededores pero ahora mismo Adji podría estar en cualquier parte y lo mismo puede decirse de la pista que por fin le devuelva a casa trabajemos juntos para devolver a su hogar a los desaparecidos y para llevar a los criminales ante la justicia porque ahí fuera hay alguien que sabe algo Adji Desir fue visto por última vez en enero de 2009 en aquel momento medía 90 centímetros y pesaba unos 20 kilos Adji tiene el pelo negro y los ojos oscuros entiende el criollo y el inglés pero apenas habla ahora tendría ocho años de edad sé que es duro expresarlo con palabras pero ¿qué es lo que más echa en falta de Christine? Bueno estoy segura de que igual que usted diría que echa de menos a Natalie yo echo de menos a Christine todos en la familia la echamos de menos la echamos de menos a ella entera podríamos decir que echamos de menos su sonrisa sus abrazos pero lo que echamos de menos es su espíritu y la presencia de alguien que quería incondicionalmente a su familia ella era nuestra animadora a su familia